Luego de hacer unas mejoras al alcantarillado del sector de la vía que conduce al Bella Isla metros más arriba del Puente de Ragones y Acuazán ya había iniciado con las obras de pavimentación en este punto, dejando en buen estado el sitio para la movilidad de vehículos y transeúntes. Ese arreglo lo hacemos porque había una falla debido al alcantarillado que había, pues que está construido, que recoge el agua del sector Bella Isla y que pasa por ese sector. La losa que ya dimos en servicio la semana pasada, el carril que se puso en servicio duró casi los 30 días de fraguado y que fue antes de Semana Santa que la fundimos y la semana pasada habilitamos el servicio para poder hacer el cajón y esta pues igual la idea es que dure mínimo 30 días de fraguado para poder alcanzar la resistencia del concreto que necesitamos para que después no vaya a fallar.